¿Están implementando un nuevo plan de información para la gente en lo que tiene que ver con el plan de recolección de ramas? Sí, hay un sistema nuevo que es integrado vía web, el cual cualquier vecino contribuyente puede ingresar a la página que es pinamar.gov.ar Va a bajar al final de la página y va a encontrar un ícono sobre la derecha que dice días de recolección de ramas, de bacheo y de pasa de la motoniveladora. Y va a haber por zona los días que el municipio establece como prefijado para que los empleados municipales pasen a retirar las ramas del área, pasen por la motoniveladora y el bacheo correspondiente. Es decir, uno puede poner su calle y le dice qué zona es y esa zona va a determinar los días que pasa, con lo cual necesitamos por favor la cooperación del vecino para que saque la poda o el remerío en esa fecha para que tenga linda la cuadra donde vive. ¿Aproximadamente cuánto tiempo pasan a recolectar las ramas? Proyección para todo el partido de Pinamar es que van a pasar una vez por cada lugar, una vez cada 10 días. Esa es la proyección nuestra. Queremos acelerarlo un poco, pero también queremos ver cómo funciona el sistema, cómo repercute en la confianza del vecino, el hecho de que pueda ver cuándo pasa por su zona y tenga justamente un prefijo, una determinación de cuándo sacar las ramas. Dependemos mucho de esa confianza y cómo funciona. ¿Este tipo de innovación que ustedes están haciendo en la página web la van a emplear para otras áreas también de la municipalidad? En realidad nos hicimos eco de los principales problemas que tuvimos el primer año, que estaban relacionados con el espacio público, con la limpieza, con el barrido, con el bacheo, con la recolección de ramas y con las lamparitas, que desgraciadamente fueron nuestras principales falencias como gestión el primer año. A partir de eso, nuestro grupo de ingenieros de gobierno abierto, que es un área que creamos nosotros, está destinada justamente a pensar, a proyectar cómo se puede mejorar cada área y establecieron un sistema que es un órgano de control doble. Por un lado, el vecino puede controlar el municipio cuando pasa y cuando no pasa, y por otro lado, nosotros podemos controlar a nuestros empleados, a ver cómo están trabajando en cada área pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!